¡Hola, hola! Yo soy Eve y este es mi canal de bisutería. Hoy aprenderemos a realizar esta bolsera de 7 nudos estilo brazalete. Si quieres saber qué tipo de hilo estaré utilizando, te lo dejo al final del video. Ahora vamos con el procedimiento. Aquí tenemos nuestro hilo y lo que vamos a hacer es tomar nuestras puntas y afinarlas un poco para que no se nos suelten. Quemamos un poco y con nuestros dedos hacemos así. Ahora tomaré un extremo de mi hilo, le colocaré el pitillo encima de esta manera y voy a comenzar a darle vueltas al hilo de esta manera, hacia atrás. Voy a hacer 5 vueltas. Aquí van 2, 3, 4 y 5. Sujetaré muy bien para que no se me suelte mi trabajo. Tomaré la otra punta del hilo y lo ingresaré por aquí, dentro del pitillo. Saco todo mi hilo y una vez que está así voy a comenzar a correr los hilos hacia atrás cuidadosamente. Voy a sacar mi pitillo y comenzaré con mis dedos a ajustar cuidadosamente muy bien hacia atrás. Apretaré muy bien mi nudo y nos debe quedar un nudo de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es cortar mi sobrante con una tijera y con mi encendedor voy a quemar y aplastar. Y aquí tenemos listo nuestro primer nudo. Ahora para calcular la medida en la que iniciaré mis nudos, puedo calcularlo de esta manera. Sobre mi mano coloco el hilo y comenzaré en esta medida. O también podemos hacerlo de esta manera. O con una regla o cinta métrica podemos decir que vamos a comenzar en unos 8 centímetros. Realizo el mismo proceso de hacer las 5 vueltas hacia atrás. Sujeto muy bien con mi mano izquierda. Cuando hemos llegado al 5 agarro la punta del otro extremo y la ingreso por el orificio de mi pitillo. Saco todo mi hilo y comienzo a llevar mi trabajo hacia atrás. Saco todo mi pitillo y ahora sí comenzaré a ajustar suavemente. Tratando de ir formando un nudito que se vea bonito. Apretamos muy bien y nos va a quedar nuestro primer nudo de los 7 nudos. Para hacer el siguiente nudo voy a agarrar nuevamente mi pitillo. Lo colocaré encima de mis hilos. Voy a proceder a dar 5 vueltas hacia atrás. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre sujetando muy bien el pitillo. Saco mi hilo y corro mi nudo hacia atrás. Haciendo la formita de nudo franciscano con mis dedos. Moderadamente voy apretando mis hilos hasta darle la formita que yo quiero. Ahora procederé a hacer mi cuarto nudo de la misma manera. Y le voy a realizar la formita de ese nudo franciscano que queremos. De ser necesario lo podemos acomodar con nuestros dedos un poco para que siempre tengan la misma medida. Y se pueda ver bonito. Coloco mi pitillo encima de mis hilos, tratando que queden lo más cerca posible. Y con mi mano derecha le voy a dar las vueltas al hilo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ingreso la punta del hilo dentro del pitillo. Y con mis dedos voy a correr el hilo hacia atrás. Saco completamente el pitillo o hasta un extremo para poder seguir trabajando con mi nudo. Y ahora de igual forma con mis dedos voy a empezar a formar mi nudo franciscano. Y nos va a ir quedando de esta manera. Para no hacer tan largo el video voy a seguir hasta realizar mis dos nudos más que me faltan para hacer los 7 nudos. Si tú quieres le puedes poner pausa a este video y también ir practicando hasta hacer los 7 nudos. Regreso en un ratito. Ya tengo listos mis 7 nudos. Pero como yo le voy a colocar a mi pulsera porque quiero que sea un brazalete de 7 nudos. Con dijecitos de la suerte, la monedita china para la fortuna, la crucecita para que Dios siempre nos cuide. Y estas cositas que son bien significativas. Voy a comenzar a hacerle un poquito de espacio para que los dijecitos no vayan tan pegados. Entonces simplemente voy a comenzar a apretar un poquito más mis nudos y a correrlos. De igual forma siempre tratando de tener la misma medida entre cada nudo. Y vamos a colocarle dijecitos en cada espacio. Por ejemplo yo lo voy a hacer de esta manera. El corazón acá, el ojo turco, el elefante, una perla cultivada. Por acá tengo una cosita y una monedita china. Entonces a estos dos les tengo que colocar un engarce de alfiler. Por acá tengo mi alfiler de bolita. Comenzaré con mi dije de ojo turco. Voy a colocarlo al alfiler de esta manera. Con nuestra pinza de corte. Podemos cortar un poquito el alfiler. Cerquito de esta manera. Y ahora vamos a agarrar nuestra pinza de cono o redonda. Y vamos a agarrar un extremo. Lo vamos a ir dando vueltas. Lo va a quedar así. Simplemente. Y nos debe quedar de esta manera. Esto es un engarce súper sencillo de realizar. Que nos quede la puntita bien justita. Para que nuestra argollita no se vaya a salir. Ya le hicimos nuestro engarce a nuestra perla cultivada. Y ahora es momento de colocar nuestras argollitas. Agarraré una argollita número 4. Y con mi pinza plana de un lado la voy a sujetar muy bien. La sujeto muy bien. Y con otra pinza. Simplemente lo que haré es abrirla de esta manera. Ahora tomo mi pulsera y en este espacio le colocaré mi primer dije. Y cerraré mi argollita. Me va a quedar algo así. Seguiré colocando los próximos dijes. Y así de esta manera nos va a quedar nuestra pulsera. Miren qué bella se ve. La verdad es que me encanta y me la voy a quedar para mí. Ahora que tenemos nuestro brazalete casi que listo. Lo que haré es nuevamente colocar mi mano. Y en una medida de 8 centímetros hacer un nudo. También lo podemos hacer de esta manera. Midiendo aquí que nos queden parejos estos dos. Y aquí vamos a hacer entonces el nudo. Nuevamente coloco mi pitillo. Y voy a darle 4 vueltas hacia atrás. Esta vez le vamos a dar 4 vueltas. Sojetaré muy bien. Y le voy a dar 1, 2, 3, 4. Nuevamente ingreso la punta del hilo por el centro del pitillo. Y saco todo el hilo. Ahora saco nuevamente mi nudo. Y cuidadosamente comenzaré a ajustarlo. Lo apretaré muy bien. Ahora voy a poner mi pitillo encima del nudo. Y voy a realizar 5 vueltas hacia atrás. 2, 3, 4 y 5. Esto no lo vamos a cerrar. Simplemente vamos a dejar un espacio de unos 4 a 3 centímetros. Y cortaremos. Soltamos por aquí nuestro pitillo. Lo vamos a quemar un poco. Para que no se suelte. Con el hilo que me sobró. De lo que corté de mi pulsera. Voy a hacer los lados de la cruz. Entonces para esto. Tengo que tomar el pitillo nuevamente. Lo coloco sobre el extremo de mi hilo. Y voy a dar 5 vueltas hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Agarro el otro extremo del hilo. Lo ingreso por el orificio. Saco mi hilo. Y ajusto mi nudo. Aprieto muy bien. Y nos debe de quedar algo así. Ahora lo que vamos a hacer. Es pasar este hilo de acá. Lo que nos sobró. Que le hicimos ya el nudito en la puntita. Sobre este hilo. Que es de nuestra pulsera. El hilo que estamos utilizando. Es hilo terlenca trenzado. No sé si lo pueden observar. Este hilo es buenísimo. Para hacer pulseras de 7 nudos. Y sobre todo. Para hacer el paso. Que vamos a hacer en estos momentos. Vamos a hacerle un huequito. Pueden ayudarse de una pinza plana. Para que no se les dañe. Y vamos a abrirlo. Así como pueden ver aquí. Y ahora que tenemos nuestro huequito. Vamos a ingresar. Esta punta de acá. La pueden afinar un poco. Vamos a ingresar esta punta. Y lo vamos a ingresar. De esta manera. Hasta llegar al final. Jalamos. Y nos va a quedar algo así como es. Esto lo vamos a llevar bien pegadito. A nuestro nudo de acá. Ahora vamos a hacer el otro nudo. En este extremo. Entonces para ello. Vamos a colocar nuestro pitillo. Encima de la crucecita. Que estamos formando. Y vamos a darle 5 vueltas. A nuestro hilo. 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente. Usamos el extremo de la punta. Sacamos nuestro hilo. Y vamos a empezar a halar. Tratando de que quede lo más pegado posible. Y vamos a ir apretando muy bien hacia adentro. Vamos a apretar. Para que nuestra cruz quede bien bien formadita. Apretar bastante. Para que ella vaya cogiendo su forma de cruz. Vamos aquí a halar un poco. Miren que ya casi que está lista nuestra crucecita. Ya está tomando la forma perfecta. Hay que tratar siempre de apretar bien, bien durito nuestros nudos. Y ahora vamos a hacer la parte final. Sería el mismo proceso. Colocando nuestro pitillo encima de la casi que cruz. Ya falta poco. Y vamos a dar 5 vueltas hacia atrás. Y de esta manera nos va a quedar nuestra crucecita. Ahora lo que vamos a hacer es cortar los sobrantes. Y con nuestro encendedor nos va a quemar. Quemamos. Con nuestro encendedor. Y nos va a quedar algo así como esto. Aquí está nuestra crucecita. Aquí está nuestra crucecita para hacer una terminación diferente. Y aquí está nuestra pulsera. Lo que vamos a hacer para ya realizar el cierre final a nuestro brazalete. Es unir nuestros hilos. De esta manera. Vamos a tomar una tira de hilo de 18 a 20 centímetros. Le vamos a colocar nuestro pitillo en el medio de los dos hilos. Así de esta manera. Agarramos nuestra tira. La pasamos por debajo. Sujetamos. Nos tiene que quedar algo así. ¿Sí? Apretamos aquí muy bien. Y vamos a dar de 5 a 7 vueltas. Ahora, si ustedes lo quieren hacer más largo. Le pueden dar más vueltas. Y ahora que nos fijamos muy bien de que sea este nuestro nudo corredizo. Y con nuestro encendedor vamos a proceder a quemar, aplastar nuestro trabajo. Quemamos. Y hacemos lo mismo del otro lado. Quemamos. Y vamos a aplastar. Y de esta manera va a quedar nuestra pulsera de 7 nudos con una terminación totalmente distinta. Miren esto. Se ve muy linda y especial. Ahora nos las vamos a poner a ver qué tal nos queda. Si te gustó este tutorial no olvides suscribirte y sobre todo apoyar este canal con un like. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!